Vamos a continuar ahora en Crónica Matinal con una denuncia que te vamos a contar en este momento. Tiene que ver con la siguiente historia. Dos hermanos, Pablo y Martín Ávila, oriundos de Altagracia, de esta localidad tan cercana a la ciudad de Córdoba capital, se detenían y tienen una empresa de transporte que ha sido exitosa, radicada en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué decidieron hace casi 10 años, allá por 2011? Entonces, radicarse y trasladar la empresa a la ciudad de Altagracia, construir la planta, contratar personal y dar trabajo. Algo que era una muy buena noticia. ¿Qué decidieron hacer? Comprar un terreno municipal en la localidad de Altagracia y aún siendo el año 2021 no tienen la escrituración para poder comenzar con la inversión y dar trabajo en Altagracia. Nos vamos a poner en contacto con Pablo Ávila. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Andrés. ¿Cómo te va? Pablo, ¿es así lo que estaba relatando? En el año 2011, hace ya 10 años, compraron un terreno municipal y aún no tienen la escrituración. La cual, la cual. Fuimos llamados a oportunidad por el gobierno que estaba en esa época. Tuvimos una negociación de algún tiempo. Compramos la propiedad. Fue aprobada por el Consejo Deliberante en aquel momento para la venta. Se pagó la propiedad. Y, bueno, pusimos todo el esfuerzo, digamos, en poder invertir en Altagracia. Y tuvimos buenas respuestas, digamos, de las entidades crediticias para hacerlo. Pero, bueno, lo fundamental para poder llevar adelante un emprendimiento logístico de este tenor, digamos, playas de naves importantes, depósito fiscal, que era el objetivo, junto con movimientos de camines de alto pesaje, era necesario, indiscutiblemente, que tuviéramos la escrituración de la propiedad, porque si no, no se puede, no tenés ahora alguno. Pongamos, Pablo. Se han cumplido casi 10 años de esta compra y en el Parque Industrial de Altagracia no pasa nada. Conté, Pablo, hace 10 años. En ese momento el intendente era Mario Bonfigli, de la Unión Cívica Radical. Luego han pasado más gestiones de otro signo político, Walter Zayek, del peronismo cordobés, Facundo Torres y actualmente Marcos Torres. ¿Qué respuestas has tenido de las distintas autoridades municipales? Mirá, te cuento, nosotros tuvimos al menos 8 personas que fueron en contacto con nosotros para tratar de allanar este camino. Siempre fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa. La verdad que en síntesis siempre fueron mentiras. Hemos tenido hasta reuniones que fueron suspendidas, nosotros habiendo viajado a Buenos Aires, a Córdoba, a por el intendente. Promesas de escrituración hemos tenido muchísimas. Y ha sido un montón de situaciones en las cuales se ha prometido año tras año que iban a avanzar y realmente la escrituración nunca ha llegado. Si no es más lejos, yo tuve la oportunidad de volver a Argentina en noviembre a la ciudad de Alta Gracia. Y la preocupación caló hondo cuando vi que realmente el parque no avanzó absolutamente nada. Creo que retrocedió en lo que había pasado años atrás. No tiene alambrado, no tiene agua, no tiene gas, no tiene absolutamente nada. Menos entrada para una empresa de transporte de carga pesada. Y bueno, decidimos tomar esta decisión de hacerlo conocido en Córdoba porque nos parece realmente un abuso. Como empresa PyME nunca tuvimos una situación de este tipo. Hemos pasado un montón de situaciones difíciles como toda empresa argentina. Pero realmente nunca hemos tenido una situación tan desagradable como esta. Me parece que no se lo merece ningún emprendedor. Pablo, muy buenos días y Mila Brochero te saluda. En el marco de la compra de este terreno municipal, que se supone que lo compras a un costo más económico que si se lo comprarás a un particular. ¿Qué es lo que te dicen los abogados? ¿Por qué no lo podés escriturar? ¿Hay algún inconveniente? ¿Este terreno tiene un usucapión? ¿Algún problema que no te permite poder escriturarlo y poder registrarlo como tuyo? No, la municipalidad no da los instrumentos necesarios para poder escriturar. Nosotros tenemos un boleto de compraventa que fue avalado por el Consejo Vivirante de aquel año. Pero bueno, la escrituración, parte de la escrituración tiene que ser del vendedor, que es el municipio. El municipio no solamente no nos da esa posibilidad a nosotros, sino varias empresas que han comprado o que les han donado en algún momento los terrenos. Y el parque industrial o parque PYMEN sigue sin avanzar en la gracia. Bien, este terreno fue obviamente pagado por ustedes, 10 años ha pasado. Por supuesto, por supuesto. Se pagó en el primer año, en el primer semestre se pagó. Se pagó con todos los comprobantes, por supuesto, de una empresa seca como nosotros, transferencias bancarias, recibos de la municipalidad, está todo perfectamente al día. Y realmente hicimos hacerlo público porque ni nosotros podemos creer que hayan pasado 10 años. No podemos creer. Pablo, Ana Ceballos, te saluda. La presentación judicial que han hecho, imagino también, aparte de esta obligación de escriturar que ustedes tienen a favor, también lo que es el perjuicio económico por no poder desarrollar la actividad que ustedes tenían prevista. Te cuento. Nosotros notificamos varias cartas de argumentos a la municipalidad, nos amó poderosamente la atención, que nunca nos contestaron. Bueno, realmente nunca me pasó algo así. Después, referente a perjuicio económico, muchísimo. Nosotros teníamos una oficina en la Altaracia, teníamos varias personas, prestábamos servicios de transporte internacional desde Altaracia, y como es exterior en general, teníamos choferes, habíamos llevado a contratar choferes de la zona, pensando en que cuando tuviéramos, digamos, la propiedad funcionando al 100%, pensamos en trasladarla a la Casa Central de Buenos Aires para instalarnos en Altaracia, porque somos nacidos allá y nos pareció una buena oportunidad. Y la justicia no les dio ninguna respuesta. Pero todo quedó absolutamente la nada. La justicia no les dio ninguna respuesta, no tampoco fue investigar a ningún funcionario de manera personal, para justamente ver la responsabilidad personal en este caso que hay, para poder dislumbrar justamente, ¿no? ¿Por qué ustedes no pueden tener esta escritura y no pueden desarrollar la actividad que tenían prevista? La justicia no les dijo nada todavía. Te cuento. Bueno, nosotros lo que hicimos fue notificar en varias oportunidades solicitando a la Municipalidad de Altaracia que hiciera lo que correspondía, que era dar una posibilidad de escriturar nuestra propiedad, por la cual pagamos. Nosotros no hicimos una demanda judicial a la Municipalidad de Altaracia, nosotros somos una empresa PYME de un tamaño bastante importante, pero como todo empresario nacional, dedicarse a litigar no es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos, generamos trabajo, somos gente bien, somos gente profesional y no trabajamos de esa forma. Nosotros creemos que el diálogo es algo fundamental. Nosotros durante este tiempo intentamos dialogar y se acabó el tiempo. Pablo, nosotros desde Canal 10 nos comunicamos el día de ayer con las fuentes municipales de la ciudad de Altaracia y nos aseguraron que en marzo van a resolver esta situación. Esta es mi última pregunta. ¿Qué perspectiva tenés al respecto? La verdad, no sé qué decirte. Yo hasta que no tenga la escrituración, para mí es un año más, es una mentira más, es lo que tuvimos en 10 años. Bien, Pablo. En 10 años. La verdad que no me modifica que me digan ahora que lo van a solucionar. Si lo solucionan, bienvenido sea. Ahora, las ganas de hacer cosas en la Altaracia, realmente no las tengo. Claro. Pablo, te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal. La situación está plantada. Por supuesto, vamos a darle continuidad informativa para que realmente cambie la situación y puedas avanzar en esta inversión que va a dar trabajo en la ciudad de Altaracia. Que tenga buen día. Buen día. Buen día.